Muy buenas chicos, chicas, Saitameros, Saitameras, bienvenidos un día más, un día menos a un vídeo más. Y hoy os traigo un vídeo muy interesante porque se trata de la primera colaboración del canal. Primera colaboración con un youtuber ya famoso. De Funkos. Que colecciona alguna cosilla parecida a la mía y cosas bastante dispares también, ¿vale? Lo entenderéis ahora. Fijaros, la caja, luego os digo el youtuber, primero os enseño la caja, que es un poquito troll. Aquí la tenemos, bueno, no puedo enseñar la parte de arriba porque si no veríais, bueno, veríais lo que es la dirección, tanto la suya como la mía. Bueno, empezamos con esto. Dobby, vale. Él fue feliz, ¿no? Qué cabrón. Qué cabrón. Y en plan, no le llegó con ponerlo por un lado que lo tuvo que poner por el otro. Aquí lo tenéis. Es en plan, la gente que lo veía sí o sí. No tengo problema de enseñar. Luego, cinta bastante peculiar, fijaros. Y bueno, pone por aquí. Aquí nos pone frágil. Y aquí pone no abrir por aquí. Y sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, enseñar a la caja, os digo el youtuber. Me complace anunciaros que un youtuber que ya seguía yo, de aquellas cuando empezó, ha contactado conmigo para esta colaboración. Ha contactado él, ya que he flipado. Hablaba de vez en cuando con él, pero es que he flipado. Muchas gracias, Adrián, de Funkos for Everybody, por esta colaboración. Porque me hace ilusión, no. Me hace lo siguiente. Ya lo sabéis, es Adrián, de Funkos for Everybody. Os dejaré enlace a su canal. Y nada más. Intro. Y le metemos cañita. Adelante. Intro. Intro. Vamos allá. Lo primero. Vamos a retirar esta goma. La dio de poner el ca... Adiós goma. Como podéis comprobar, está sin abrir. Y nada, a ver qué nos ha metido este cabroncete. Es un cabroncete. Tendría que llamarme Dobby. Por favor. Vale, que esté a calvo, tenga la nariz grande y las orejas grandes. Pero por favor. Y además se quedó a gusto, ¿eh? Lo que decía antes, puso por los dos lados. Vamos allá. Es que me da miedo abrirla. Me da mucho miedo abrirla. Me da mucho miedo. Vamos a hacerle caso y vamos a abrirla por arriba. Vale. Decid que está embarada con ciencia. Y no os preocupéis que la reacción va a ser 100% real. Por lo menos intentaré no hacer cortes en lo importante. Algún cortaré porque la tónica del canal, ya sabéis que ahora los ambos largos son máximo 10 minutos. Aunque este podría ser la excepción. Porque no sé lo que viene. Oh, oh. Oh, oh. La he cagado. Fijaros. Se me ha abierto por abajo. Bueno, voy a hacer como que no se abrió por abajo. Seguro, como se me empieza a caer por abajo, malo. Dios. Es que viene muy, muy. Fijaros. Bueno, no os fijéis porque está aquí en dirección. Entonces, no vaya a ser que después alguno me trolea y me mande cosas a acá. Deciros que no lo dije antes. Y es muy importante. Si queréis ver lo que le mandé yo en mi caja y las dimensiones de la caja simplemente pasados por el canal. El que os habré dejado seguramente al principio y os volveré a dejar ahora si hace falta. ¿Vale? Lo que decía. Ya veréis la cajita que le he mandado. Ya veréis. Quedamos en... En... Mandarnos como mucho. Como mucho. 4 pops. Como mínimo 2. Y luego ya alguna cosilla más que ya iremos viendo. Vamos allá. Vale. Ya estoy viendo cosas que me gustan. Ya estoy viendo cosas que me gustan. Voy a abrirlo con vosotros. Y... Vamos allá. Vamos allá. Estoy viendo cosas que me gustan. Y no son funcos, por lo de ahora. Vale. Vale, perfecto. Bien. Lo primero. Os voy a mostrar como veis de todo o... Sí. Me gusta lo que veo. Fijaros. Es que se va a caer todo. No sé si puede apreciar. Me voy a acercar un poquito a la cámara. Fijaros que de huesitos, una carta y Funko Pops. Se puede apreciar o no se puede apreciar. Es que esta vez me alejé bastante. Y a lo mejor... No me puedo acercar demasiado. Bien. Encima blancos. Como a mí me gustan. Cuatro. Y cuatro ocho. O sea... Me lo voy a pasar pipa con los huesitos. Eso es lo primero. Lo siguiente. Este hombre... Aquí me ha metido. Vale. Fijaros. Otra vez. Vienen cuatro. Que es el máximo de Funko. Os voy a apoyar esto porque tengo aquí una nota. Que la voy a leer. A ver si entiendo la letra lo primero. A ver... Bien. Voy a leerla. Esperemos que no me trollee mucho. Hola, Abel. Espero que te guste mucho la Mystery Box. Bueno, deciros que es una Mystery Box. ¿Vale? Que no lo dije al principio. Después del retraso... Que lleva más... Es que esta letra... Yo escribo mal, ¿eh? Adri. Pero cabrón. No me seas cabrón. Yo, de hecho, escribo fatal. Y ya lo veréis en su caja. No voy a adelantar acontecimientos. Pero ya... Fui un poquito previsor. En cuanto a la... A la carta que le escribí. Bueno. Sí. Que la escribí. Bueno, después del retraso... Que lleva más... No sé lo que pone aquí. Que lleva más... Aquí no sé lo que pone. ¿Rale? No. Ah, que más vale. Después del retraso... Que lleva más... Punto, punto, punto. Siempre una... He gustado. Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado tu canal y solo te... Ah, vale, vale. Vale, vale. Siempre me ha gustado tu canal. Aquí siempre me ha gustado tu canal. Y solo te... Deseo que sigas siendo tú mismo. Y que sigas... Disfrazándote. Vale. Disfrazándote. Porque soy tu fan. Eres la hostia. Eres la hostia, Adri. Fan soy yo tuyo. Luego, un abrazo muy fuerte. Y espero que algún día podamos conocernos. Estás invitado. Cuando te pases por aquí, mi piso es muy grande, te puedes venir con Cris, creo que es tu pareja, sin problema los dos. Y de paso os presento yo a mi pareja. A ver si la metéis al mundo de los Funkos. Un saludo a Adri. Y aquí, Funkos for Everybody. Decir, Adri, que esta nota me la voy a guardar. Me la voy a guardar porque me mola mucho. De recuerdo. Igual estará en marco y la dejo por ahí. Bien. Dejamos por aquí la nota. La voy a dejar aquí por ahora. Los huesitos están por aquí. Y se vienen los Pops. ¿Quién nos habrá metido Adrián? ¿Quién nos habrá metido este Adrián? Vale. Voy a sacar el único que no está protegido. Y luego vamos sacando los que están protegidos. No los he visto, eh. Miedo me da. Atentos, eh. Tres. Voy a cerrar los ojos. Tres. Dos. Uno. ¡Tachán! A ver. Ostras. Ostras. Primera vez que veo este Funko Pop. La primera vez. No sabía ni que existía, por favor. Atentos. De Civil War. Fijaros. Viene con dos mini llaveros. Mis primeros llaveros Funko Pop. De Iron Man. Y el Capitán América. Luego tenemos aquí. A Hack Eye. O Hack Eye. Vamos. Ojo de halcón. Y Spider-Man. Que está brutal. Ojo con el Spider-Man. Porque está brutal. Qué chulada el Spider-Man. Una pasada. O sea. Una pasada. Me gusta, me gusta mucho. Ya os digo. La primera vez. Que veo este. Este Funko. La primera vez. Empezamos muy, muy bien. Luego os lo mostraré. No os preocupéis. O bueno. Los abrimos ya. Si lo abro. Voy a tener que hacer corte. Bueno. Voy a seguir grabando. Y luego. Haré algún corte. Mostrando los Funkos. ¿Vale? Por lo que puedo comprobar. El Spider-Man. Mi favorito. Es una pasada. Lo voy a dejar aquí. Y vamos con el siguiente. Siguiente Pop. De estos tres. Uy. Se me hubiera probado. Voy a coger este de aquí. Tres. Dos. Uno. ¡Tachán! ¡Buah! Por favor. Fijaros. Uno. De mis personajes favoritos. De Dragon Ball. Sin exagerar. Y sin mentir. Llevo detrás. De este Funko Pop. Os podría enseñar. El móvil. Mi lista. De deseos. Y aparece. Este personaje. Muchas. Muchas veces. En. En. Igual a Pop. Tengo unos cuantos seguimientos. Y en Vinted. Tengo otros cuantos. Y encima me viene. Protegidito. Como a mí me gusta. Vamos a sacarlo. Este igual sí que lo abro ahora. Este igual lo abro ahora. Es que tengo muchas ganas. Le tenía muchísimas ganas. Adri. Por lo de ahora. 10 de 10. Encima con la pegatina de Wattbox. Que no tengo ninguna pegatina de Wattbox. Una chulada. Vale. La única pega. Por ponerla alguna. Es que viene con celo. Y si me pongo a retirar ahora el celo. Fijaros. El celo por ahí. Y el celo por abajo. Si me pongo ahora a retirar el celo. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Luego los abrimos uno a uno. Siguiente. Dios. Ya estoy contento. Ya solo con esos dos Pops. Incluso solo con el Gotenks. Que es mi favorito. Ya estoy contento. Bien. Voy a sacar este por ejemplo. Vale. Lo vais a ver vosotros primeros. Como siempre. Bueno. Como siempre. Como ahora. 3. 2. 1. Buah. 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 Os juro. Que me encanta. Os juro. Que me encanta. Llevo tiempo detrás de este Funko. O sea. Por ahora. 11 sobre 9. Perdón. Sobre 9. 11 sobre 10. Brutal. Llevaba mucho tiempo detrás de este Pops. Primera vez que lo encontré. Fue en Games. Y de aquellas. Estaba empezando a coleccionar. Y. Y me quedé sin él. Y mirar que estuve detrás y detrás. Voy a abrirlo directamente. A ver. Pensé que me había atrolaado. Pensé que me había puesto una cara. La caja cerrada por arriba y por abajo. Me encanta. Este es jodido de c***. Perdón. Este es complicado de conseguir. No se está descartologado. Igual que el de Marvel de Civil War. Creo que debe estar descartologado también. Porque es que no me suena nada. Ya tengo otro Funko favorito. A partir de ahora ya tengo otro Iron Man favorito. Y la caja viene perfecta. Que chulada. Que chulada. Por favor. Fijaros. Que bonito. Que bonito. Ahí podéis ver la línea retro. Que son una pasada todos. Solo me faltaría el Spider-Man así retro. Así que tengo muchas ganas de conseguir. Y el Lobez no. Los demás ya son bastante complicados. ¿Qué pasa de Funko Pop? Me encanta. O sea. Lo voy a dejar aquí y luego abrimos todos. No os preocupéis. Iremos viendo detalles. Contento no. Lo siguiente. Muchas gracias Adri. Muchísimas gracias. De verdad. Ya es que encima. Cuatro Pops. Último. Se viene. Preparados. No sé por dónde está. A ver. Tres. A ver si lo saco de frente. Por lo menos. Tres. Dos. Uno. Sin palabras. O sea. ¿Qué voy a decir? Voy a abrirlo ya. O sea. Sin palabras. ¿Qué te voy a decir? Adri. ¿Qué te voy a decir que no sepas? Bueno. Y a vosotros. Chicos. Chicas. My Hero Academia. No tenía. No tenía este All Might. Me faltaba este All Might. Y ahora lo tengo. Y caja perfecta. Por favor. No tenía este All Might. Es que. Si me veis un poco apagado. No es porque no me gusten. Todo lo contrario. Me gustan tanto. Que estoy aún. Recapacitando sobre los Pops. Más que nada. Fijaros. Qué bonito es All Might. Que hay una versión. Súper complicada. Que creo que ronda los 200 euros o 100 y pico. Que es Gloving the Dark. ¿Vale? Yo con este ya estoy contentísimo. Además. Yo creo que The All Might. Es de los más chuelos. Esa pos ahí. Sacando codos hacia afuera. Que parece medio culturista. Está criminal. Bien. Vamos a echar un vistazo. Uno a uno. De los Pops. Y luego os daré mi opinión. Del que más me ha gustado. Y el que menos. Un poquito de salsa. No al asunto. Vamos con los Pops. Empezamos con Spiderman. Mirad que chulada. Además que es con el traje. No sé que traje es la verdad. Me parece un poquito retro. Más que nada por la parte de atrás. Es una chulada. Además está con el... Bueno. Muy loco. Se te quita el escudo. O sea. Me acabo de dar cuenta. No tenía ni idea. Os lo prometo. Mirad que chulada el Spiderman. Lo estaréis viendo ahora en la plataforma. Me parece una pasada de personaje. Y además esta pose es súper dinámica. Echando la tela de araña. De los mejorcitos. Y fijaros. El escudo. Que se puede quitar. Que no tenía ni idea. Sabía que había un Capitán América. El 6 le quitaba. Pero no tenía ni idea. De que al Spiderman también. Me encanta. Me encanta. Y luego. Tenemos aquí a. Hawkeye. Bueno. Ojo de halcón. Que en inglés ya sabéis como es. Pose. No tan. Bueno. Muy parecida a la de Spiderman. Algo dinámica. Muy peinadito. Y. Con su arco. Su tremendo arco. Apuntando ahí. Hacia el suelo. Bueno. Aquí podéis ver los. Carcaj. De las flechas. Y está chulísimo. Muy detallado el. El traje. Me parece una pasada el traje. La verdad. Pero me gusta un poquito más Spiderman. ¿Vale? Vale. Vamos con los pequeñajos. Que son súper. Cute. ¿No? Decirme. Que no molan. Son una pasada. O sea. Adri. Te ha sacado el. Bueno. Ya sabes tú el qué. Y vamos con el siguiente. Si no recuerdo mal. El siguiente. Es este de aquí. Ya lo salí también de la caja. Fijaros. Es el Gotenks. Uno de mis personajes favoritos. Pero de siempre. De Dragon Ball. Esta vez es de Dragon Ball Super. Y lleva muchísimo tiempo detrás de este personaje. Me encanta. Pero me encanta. No. Me fascina. Fijaros el tema del pelo. Me encanta la combinación. Es lo que más gracia me hace. La combinación. No es porque yo esté acá. Algo y no tenga pelo. Que podría ser. Pero me encanta la combinación del. Eh. Del. Purple. Del. Bueno. Del violeta. Con el negro. Y luego la pose en plan ahí. Ya sé. Me mola por eso. Me mola mucho. Además que tengo. Tengo. Los fantasmitos. Que sacaban por la boca. Me faltaba él. Ahora solo me faltan las dos transformaciones. Erróneas o fallidas. Y. El pre-fusión. ¿No? Me parece una pasada. Es un personaje que me encanta. Este deciros que me encanta. Solo digo eso. Bueno. Los otros también me encantan. Pero es que este. Este. Lo llevaba. Lleva muchísimo tiempo detrás de él. Bien. Siguiente. Creo que fue este. Quiero recordar que fue este. Que bueno. Fijaros. 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 Bueno. La caja. La caja. La tengo aquí. Ya os la mostré antes. Aquí ya tenemos. Totalmente. Viene perfectísima. Y esta no sería cero. Menor mal. Y fijaros. Este Iron Man retro. Que parece. O sea. Es bastante básico. Pero a mí me encanta. Sabéis que a mí el retro. Me fascina. Bueno. Detalle del calzón. Ahí con unas franjas negras. Es una pasada. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es que me gustan todos. Me gustan todos. Y el último. El último sería. De una de nuestras series favoritas. Del canal. Ya sabéis. Este All Might. Que me fascina. Pero es que es una pasada. Fijaos en el cinturón. El detalle del cinturón. Voy a poner de lado. Como que sale. La cabeza. Esta especie de un águila. No sé qué es. Hacia afuera. Y el perinadito. Bien para arriba del tupé. Mira. Justo. El tupé como el de Adri. Fijaos. El tupé como el de Adri. Incluso Adri tiene más. Yo creo. Me encanta. No es que no puedo decir nada. Mira. Fijaos. Los isquiotibiales. Como se le marcan. Y los glúteos. Pero cuadrados. Este All Might está cuadradísimo. Nos faltaba en el canal. Y aquí lo tenemos. Ahora. Os voy a dar una valoración. De qué pop me gusta más. Y de qué menos. Antes de nada. Deciros. Me encantan todos. Me encantan. No hay ninguno que me desagrade. O que me disguste. Todos. Todos me gustan. Me encantan. Pero. Voy a ir. Uno a uno. Diciendo cuál me gusta más. Y cuál menos. ¿Vale? Y quiero que vosotros en comentarios. Me lo dejéis. Y luego. Cuando acabéis de dejar el comentario. Y de ver el vídeo. Pasados al canal de Adri. Y ya veréis. Ya veréis. A ver qué os parece. A ver qué os parece. A ver si acerté o no acerté. Esperemos que haya acertado. Esperemos. Vale. Vamos allá. Voy a relegar. Para el último puesto. Aunque me encanta. Me encanta. All Might. Me encanta. Sabéis que me encanta. Pero voy a relegar. Bueno. Relegar para el último puesto. Porque quizás es un poco reciente. ¿No? Es bastante reciente. No es tan fácil de conseguir. Como a lo mejor otros funkos de My Hero Academia. Pero es bastante reciente. Aún así. La pose es criminal. Luego. Luego. Creo. Es que esto es muy complicado. Voy a dejar. Este Iron Man. Muy a mi pesar. Porque es que me encanta. Simplemente el diseño. Es un 12 sobre 10. No un 11. Un 12. De verdad que lleva mucho tiempo detrás de Funko. Y me encanta. Segundo puesto. Le voy a dejar el segundo puesto. A la tropa Goofy. La tropa Goofy. Que es Spiderman. Ojo de halcón. Y. Los pequeñajos. Ahí están. Estos cuatro. ¿Por qué? Más que nada. Porque. No me lo esperaba. No. Me lo has esperado. Para nada. Para nada. De hecho. Os prometo en serio. Que no tenía ni idea. De que existía. Este pack. Cuatro. Play. Así que. Ahí lo dejo. Realmente. Me ha sorprendido mucho. Muchísimo. Y. ¿Qué más? El que más me gusta. Este Funko. Que llevaba. Sinceramente. Bastante. Mucho más bien. Mucho tiempo. Detrás de él. Y aún no. Me decidía. A comprarlo. Y bueno. Adri me ha hecho el favor. Y aquí lo tenemos. Ahora sí. Me gustaría deciros. Si os ha gustado el vídeo. O si os molaría ver más colaboraciones. Dejádmelo en comentarios. Que igual suena la flauta. Bien. Agradecer de nuevo a Adri. La verdad que. Te lo has currado un montón. Ya te digo. Me ha encantado. Todo. Todo. Los hueositos. El detalle de la caja. Ahí troleándome. Y los pops. Qué decir. Es que qué decir. Que son. Dios. Nos vemos. Chicos. Chicas. Hasta. La próxima.